¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción No me lo creo O sea, ¿no sabéis? O sea, puede ser que sea el vídeo más Gordo del canal Y no lo digo por Que sí, Shinseo, Keniaos Tiene que ser un temazo Pero por los fandoms O sea, puedo decir y afirmo Que el fandom de Shinseo Y de Keniaos son los dos más fuertes Que he visto en mi vida Pero en mi vida O sea, es que no hay comparación O sea, están Shinseo, Keniaos Y luego todos los demás ya se pelean entre ellos De verdad, o sea A ver, a ver A ver qué va a pasar aquí No he escuchado ningún adelanto No sé ni si hay adelanto Sé que cantó un poco No lo escuché No sé absolutamente nada Pero absolutamente nada Menos mal, porque si no, no tiene gracia No sé, no sé, no sé No sé, no, no Dímelo Sí, 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 sí ¿De qué Buri estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué Buri está fuera de este mundo? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es lo que? Me gusta el tun 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 Me recuerda como un poco a canción De que estás en llamada Y dicen Un momento, le pongo a la espera y suena Un poco a la Wii también Esta canción de la Wii Del menú Me gusta Por cierto, Kenia, ponte bien Que sé que tienes el Cosby Ponte buena O sea, ponte salud buena Vamos Insisto Me gusta, me gusta, me gusta ¿Sabes? ¿Sabes el que me ha recordado? A Tacones Rojos de Sebastián Yatra ¿Sabes? El pum, pum, pum Tiene ritmo feliz Tiene ritmo de Tiene ritmo de chartear Tiene ritmo ¿Sabes lo que te digo? Tiene ritmo de sonar en las radios principales Tiene ritmo de decir Palo Palo Richard con camiseta Ya no está en palo Ya no está en palo Ya You have one job Empieza Kenios Empieza Kenios Tranquilidad 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 Me voy a sentar Me voy a preparar Uy, qué daño me he hecho Para escucharla Toda la razón Eres mucha mujer Toda la razón No te merece nadie Ni yo Nadie Nadie No puedo, no puedo No, Luz Ve que tú me gustas No puedo, no puedo No puedo No, es Otro nivel Nivel diosa Y yo Ser humano Terrestre Normal Normal Persona Normal No puedo No, es que no puede No, imposible Se va a acabar ya la canción Pero qué canción Cuánto dura esta canción Es un temita Súper alegre Súper happy Súper que entra a la primera O sea, la primera O sea, no es un temita de estos Bueno, a lo mejor si me lo escucho tres veces Me acaba gustando Tiene cositas No, no De primeras ya No, o sea, que esto va a ser un palo O sea, va a ser un éxito O sea, va a ser un éxito También tengo que decir que Plutón Es, y digo es Porque siempre lo será Mi planeta favorito No, pero es que ya No estás considerado como planeta Para ti, mira Es esto, para ti Plutón El mejor planeta De siempre Desde que era pequeñito Siempre Pero bueno Decidieron quitarlo de ahí Del sistema O sea, como que ya no es planeta Porque era muy pequeño Algo así, dijeron O no me acuerdo Algo así En fin Sí, sí, sí Ahí están los tíos Mírales Ahí van Eso es un temita muy bueno Es un temita muy bueno Dios, qué bien lo han hecho Tenía miedo, tío Tenía miedo en el sentido de Es CNCO y Kenia Por favor Tenéis que hacer algo Bueno Había que confiar Hemos confiado Y lo han hecho Bien Gracias De verdad Bueno, gracias Entiéndeme Sois profesionales Sois profesionales Tenéis que hacer estas cosas Profesionales No pasa nada ¿Por qué nunca sale Kenia Consciencio? Han grabado Han grabado un diferente O sea, no han grabado juntos Supongo, ¿no? Qué guapa sale Kenia Qué guapa sale Kenia Ya, pero ¿cuándo no sale guapa? Oye, pues tiene razón Pues tiene razón Es verdad Ya te lo dije Claro Mala mía Mala mía Veo, veo que ves Una cosita Y qué cosita es Eso se juega en todos lados ¿No? Aquí decimos Empieza por la letrita O Veo, veo que ves Una cosita Y qué cosita es Es de color O el color Y de qué color Ojo, no sé Se me acaba de olvidar Hace tanto que no juego Al veo, veo Me voy a dar para atrás Venga, Semalik Mira, Semalik Lo está rompiendo Lo está partiendo Me está gustando Te voy a hacer una cosa ¿Se acuerda? Es que siempre Sinshio Saca Un número de chicas Proporcional a ellos Son cuatro tíos Por cuatro chicas Aquí Fíjate qué bonito es Son cuatro Y está Kenia ¿Por qué? Porque Kenia vale mucho Kenia Vale por cuatro Un corazón Que vale por cuatro Mira, nos ha pillado Sabe Sabe que le miramos el culo Nos ha pillado Ya me ha pillado Cuidado donde miras Y yo Ay, otra vez Me ha pillado Oye, deja de mirar Cuidado donde miras Que este burino es para ti ¿Y para quién es? Nos acaba de dar una pista Es para alguien Para mí no Es para alguien Es para el fandom Claro Es para el fandom Tiene sentido Un poquito para cada uno Lo entiendo Me está gustando Me está gustando la canción Es alegre El vídeo mola No sé Me gusta O sea, no me está aburriendo En ningún momento Tiene también bastante tirón en TikTok Si hacen un challenge bueno Y un tren de estos Quédate Un poquito más Si lo debes a me y tal No sé qué O lo de este burino es para ti Es que ahora mismo Se puede echar escop Todo lo que quieras Para ayudar a la viralización Pero también te digo Que es un tema Que no creo que necesite viralización Porque me parece un tema Bastante bueno De por sí ¿Sabes? Su naturaleza Es bastante buena El tema Vamos ahí Pero me entendéis Cuando os digo Que me suena La baseta con el rojo De mirada De dos En una colección Yo creo que pones la base Y se parece un poco Y pum, pum Y las dos son Conciones súper Súper happy flowers De la vida Y eso quería decir Estoy feliz Estoy bastante feliz Estoy bastante feliz Es un tema Muy a la altura Me gusta Me gusta O sea, no No han desaprovechado La colaboración Lo han hecho muy bien Genia perfecta Ha sido genial Ojalá salga hasta Remix de esto Con ¿Con quién puede Hacer un remix Esto que es tan Happy flower No se va a estar En Yatra Pero no pega Pero estaría guapo Porque es muy Se le pega Por lo de tacones Bueno, no sé Me ha gustado, gente ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Habéis dicho Dudo que hay alguien Que no le guste Porque es que Es buena Es muy buena Si hay alguna persona Que no le guste Que me lo diga Le voy a decir Que no pasa nada Que no tiene su opinión Y el gusto es subjetivo A la gente Espero que os haya gustado La reacción Espero que os haya reído Espero que os haya gustado La canción Darle like La canción Bueno, todas las cosas Que tenéis que hacer Porque ya no sabéis Porque tampoco Si os estoy contando Nada nuevo O sea Si estéis aquí Es por algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso Muchas gracias por venir Os quiero mucho Comentarios La de Palagos Rimos Suscribíos Si me siguen en Twitter Instagram Twitch Nos vemos En la siguiente reacción Viva Sin Show Viva Kenia Y ahora que Kenia Haga canción con Sin Show La vuelta La vuelta Bueno, me voy Hasta luego Bye, bye Bye